Número 18 Umidigi U-Watch 2S Un reloj cuyas ventas están alrededor de las 4.500 unidades. Esto se lo atribuyo a que es un reloj bastante barato, pero con un funcionamiento, estética y desempeño muy bueno para lo poco que cuesta. Una pantalla de TFT IPS de 1.3 pulgadas, cubierta con un cristal de vidrio curvado 2.5D. Cuenta con las funciones básicas de un smartwatch, como monitoreo de frecuencia cardíaca, función de salud femenina, medición de pasos, calorías, distancia recorrida, 14 modos deportivos y ciclos de sueño. Además, te permite como plus controlar la música y cámara de tu celular, notificaciones de llamadas y mensajes, rechazar las llamadas, una resistencia al agua de 5 ATM y una duración de batería que va alrededor de los 15 días. Es un candidato ideal para esas personas que desean comenzar con un reloj inteligente, pero no quieren invertir demasiado dinero. Su costo rodea los 34 dólares en América y los 34 euros en España. Si quieres saber cuáles son los 19 relojes más vendidos en Amazon, haz clic en donde dice Video Completo. Haz entonces Topadicto.